Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior Y aquí estoy, congelándome No es fácil para mí hablar de esto Y manosear las mismas palabras de amor Que se entregan a cualquiera Para amar, para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Tu identidad debes falsear Para amar, para amar Siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Debes olvidar soñar Recuerdo cuando pensé que en el mundo Solo podría hacerme feliz alguna vez Alguien como tú Nadie más que tú Caminando en el río me pregunto Si no ha nacido alguna chiquilla que no sepa amar Y quiera inventar una nueva forma para amar Para amar Debes tratar de poco entregar Para amar, para amar Tu identidad debes falsar Para amar, para amar Siendo estúpido serás feliz Para amar, para amar Debes evitar soñar Amor, amor Donde oí esa palabra antes Rehice por ti mi horario Y compré más calendarios Y me pase un video Y me pase un video en tres dimensiones Con un final feliz Traté de inyectarme Mi viejo optimismo Pero ese que resultó Aún era yo Listo para amar Más de la zona Más de la mañana Más de la noche Más de la noche Más de la noche Más de la noche Nunca pensé que justo este invierno Sería el más frío que he visto pasar Yo no sirvo para amar